Las Becas para el Bienestar Benito Juárez son un conjunto de programas prioritarios del Gobierno de México que apoyan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estudian en escuelas públicas en modalidad escolarizada ubicadas en localidades prioritarias, es decir, catalogadas como indígenas y o con alta y muy alta marginación para que continúen y concluyan sus estudios y, con ello, mejoren sus condiciones de vida. La Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica consta de 840 pesos mensuales que se entregan a la madre, padre, tutora o tutor de la familia beneficiaria durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, para destinarla a las necesidades básicas y escolares de sus hijas, hijos o menores a su cuidado. Por su parte, a través de la Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior, las y los alumnos de bachillerato que estudian en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta reciben 840 pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas, escolares y de esparcimiento. Finalmente, la Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Superior consiste en un apoyo mensual de 2.450 pesos para alumnas y alumnos de instituciones prioritarias de educación superior, como las universidades interculturales y las normales indígenas y rurales, entre otras. Recuerda que nuestros programas no requieren comprobar o mantener un promedio específico o de excelencia. La educación es un derecho, no un privilegio. La educación es el arma del pueblo. La educación es el arma del pueblo. Gobierno de México